El programa por esta situación que gracias a lastimosamente una parte de la prensa nada más se instaló en la agenda social y hoy está escalando ya a nivel de la agenda política. Que esta situación es la que venimos hablando recurrentemente desde este perfil más que nada de víctima y lo que vemos y sabemos de cómo se está gestionando esta situación tan jodida, perdón por el término, en la ciudad del coronel Oviedo. La verdad que estamos todos exhaustos ya de tanta inseguridad y por sobre todas las cosas la inacción. Porque, a ver, seguridad garantizada 100% no hay en ninguna parte del mundo, pero sí la diferencia que se está marcando ahora es que nadie hace nada al respecto. La impunidad, exacto. Mira Cristian, partiendo de ese primer análisis que estás haciendo, lo que a mí me preocupa es que la persona a la que le están sindicando tiene, estoy hablando de datos certeros como abogadora, tiene ocho entradas a la penitenciaría por casos de hurto, hurto agravado, por coacción sexual y sale cada seis meses. Esta es la misma persona a la que fue sindicada como autor principal del hurto de mi motocicleta. Fue vecino del lugar del cual tuvimos que mudarnos con mi familia por la inseguridad y la nula acción de las instituciones. Empezando por el Ministerio Público, el cual no hizo absolutamente nada, te vuelvo a reiterar, como lo hice la última vez, ni siquiera se apersonó, nosotros tuvimos que comunicarnos y la respuesta que recibimos fue cuando tengas algún dato, alguna pista, háblanos. Esa fue la respuesta que tuve de la gente de investigaciones y de la policía. ¿Qué es lo que me preocupa Cristian? Que yo tuve la posibilidad de socializar, de viralizar incluso mis casos y que el presunto autor es, con el perdón de la palabra, un pelele, un pelagato que no tiene donde caerse muerto. Yo no sé qué hubiera pasado si era el hijo de algún político o algún empresario poderoso, porque allí va lo que vos estás diciendo Cristian. ¿Cómo se explica que un tipo que tiene orden de captura, que además estaba con libertad ambulatoria, pueda estar campantemente por ahí? Yo tengo audios de agentes de la policía, Cristian, diciéndome, tal parte de peón y la anemoto, fulano o fulano o hueraja. O sea, el Cama, investigación, la fiscalía, va habiendo ya poimíjico ahí. O sea, tenemos los datos certeros de quién fue la persona que realizó. Yo tengo la testificación de su cómplice esa noche, tengo la aprehensión de ese cómplice que habló, contó con lujo de detalles y la gente de investigaciones no hizo nada. Y la fiscalía sí que ni siquiera se da por enterada, ¿verdad? Entonces, es preocupante. Escuché toda la intervención de Randy. Y lastimosamente, reitero, solamente ustedes están haciendo eco real de esto, porque hubo gente que se tomó en joda el tema. Sí, es una pena eso. Una pena. Yo creo que cuando el efecto colateral de lo que estamos viviendo le toque a cualquiera de nosotros nuevamente, sea quien sea, sin importar el estatus social ni económico, porque mucha gente dice, no, niña, 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 niña. Día a días, a piñan dente, ya, yo, cuidato. No, es así. En cualquier momento. Es un tema de debate nacional ahora, Laurel. Cuatro diputados están abordando el tema en la Cámara. En la sesión de hoy y bueno, cada quien lo toma las cosas como tiene que ser, pero nosotros aquí tomamos en serio el trabajo y más todavía cuando hay denuncia. Es más, mañana en la mañana una de las víctimas va a hablar en nuestro programa para relatar esto y así a ver qué dicen toda esta gente que dijo que esto era joda o quieren instalar una psicosis nada más. Así que te agradezco también tu participación, Laure, por estos datos. No, al contrario a ustedes, a Néstor y a vos por darle y por favor que no se corte, Cristian, porque a veces es solamente así como algo esporádico que termina. Esto es grave, es uno de los muchos victimarios del peligro que estamos viviendo cualquier ciudadano en la calle o dentro de su propia vivienda. Así es que les pido, compañeros, que sigan dándole todo el tiempo y la importancia necesaria, por lo menos ustedes, hoy día, como estás diciendo, llegó a un estrado muy importante, el cual es el Congreso. Escuché la intervención de uno de los buzarquis y por lo menos estamos llegando allí, ¿verdad? Y que también, una vez más, hay que verlo desde este punto de vista, que es la ciudadanía la que empezó a viralizar por la preocupación. Las mujeres preocupadas dicen, tenemos que hacer algo y empezaron a viralizar un texto, vídeos, imágenes, ¿qué más querés que eso, Cristian? Como prueba documental de quién es y qué está haciendo, ¿verdad? O sea, hubo tanta presión que esperemos que a partir de aquí sí haya acción. Te vuelvo a decir. Una única consulta, Laure, porque fuiste víctima de aquel hurto de tu motocicleta ya hace unos meses y nos hablas de que el supuesto autor tiene ocho antecedentes. ¿Entre sus antecedentes ya figura o se encuentra esto de su condición de abusador sexual, Laure? No me consta, no me consta ese hecho, porque ese es el famoso Ñembe Huepe que todo el mundo sabe, ¿verdad? En el barrio todo el mundo se enteró, todo el mundo supo, creo que él huyó del país un tiempo y volvió. El tipo salió en diciembre de la penitenciaría aquí de Coronel Oviedo, aproximadamente 15 días estuvo tranquilo por el barrio y ya empezó a hacer sus fechorías. Y lo hace cada noche. Lo hace, no sé si lo hace a drede, ¿verdad? Pero consume estupefacientes y sale a hacer lo suyo. Golpea a sus padres ancianos queriendo ellos impedir que haga esto y sale, ¿verdad? Y otra cosa muy importante. Están alegando los de la defensoría, los que siempre se encargan de sacarlo libre, de que es un enfermo mental. Es mentira. Él no es un cleptómano, porque la cleptomanía se realiza. El cleptómano actúa de manera compulsiva, de manera... Nunca lo hace de manera premeditada, por decirlo de alguna manera. Y aquí lo vemos a él merodeando la casa de sus víctimas dos, tres días antes. Estudiando a sus víctimas. Sí. Laure, se nos va el tiempo, te agradezco mucho. No, al contrario. A ustedes por el tiempo y gracias por darle el protagonismo necesario al tema. Un abrazo. Momento de...